La nueva técnica SMILE, cuyo significado es Small Incision Lentical Extraction, es una técnica revolucionaria en la cirugía refractiva. Es un procedimiento mínimamente invasivo que no requiere crear un flap y combina las ventajas de las dos generaciones anteriores de cirugía láser. Al no crear un flap, las capas más superficiales de la córnea permanecen intactas. El tratamiento en general es bastante rápido, preciso, seguro y la recuperación visual es rápida. Las cuatro principales ventajas de esta técnica con respecto a los demás tratamientos son 1. Mínima invasión. 2. Preserva la integridad de las capas superiores de la córnea, conservando su biomecánica. 3. No existen complicaciones por flap corneal, por lo que los pacientes pueden realizar deportes de contacto sin riesgos. 4. Menor incidencia de los síntomas relacionados al ojo seco, lo cual es un problema que presentan algunos pacientes por tiempo prolongado tras la operación con la técnica LASIK. Esto hace que la técnica SMILE sea mejor por cuestión de resistencia y la eliminación de estas molestias. Con la técnica SMILE se utiliza únicamente una microincisión de 2 milímetros, a través de la cual se extrae la lentícula, lo cual es mínimo en comparación a la gran incisión que se realiza con las técnicas anteriores. Visualux. Libera tus ojos.